La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz ha apostado por hacer valer la fortaleza de Marbella como destino para afrontar el futuro más inmediato tras la pandemia. Durante la inauguración de la décimo segunda jornada de turismo residencial que ha tenido lugar en el Hotel Anantara Villa Padierna ha puesto el acento en que si hay un lugar donde sigue existiendo gran interés para invertir y vivir es la Costa del Sol y Marbella. La regidora que ha defendido la necesidad de una colaboración total entre el sector privado y las administraciones para definir las líneas estratégicas ha abogado además por dar cabida en el nuevo plan general de ordenación urbanística a proyectos estratégicos y sostenibles, medioambiental, económica y socialmente. Muy buenos días, en primer lugar yo quiero agradecer nuevamente el apoyo, la colaboración y yo creo que en este caso en un momento que es absolutamente imprescindible empezar a mirar al futuro y darnos cuenta de que hay que retomar y que hay que ver después de lo que hemos ocurrido, lo que ha ocurrido con la pandemia, hacia dónde vamos. Es muy importante que se retome en esta jornada donde la iniciativa privada y en este caso la administración analizan de manera conjunta el futuro. Por parte de Marbella yo tengo que resaltar que nosotros no solamente el objetivo que nos marcamos y que seguimos cumpliendo en nuestro plan general que evidentemente traza las líneas para los próximos años sino en estos momentos aprovechando además y yo creo que reforzando más si cabe la idea que teníamos de por dónde tiene que ir el futuro de Marbella pues queremos que la colaboración sea total entre administración y en este caso ciudadanos y sector privado. Nosotros estratégicamente estamos en una posición que tenemos que hacer valer las fortalezas que un destino como Marbella tiene a la hora de afrontar el futuro más inmediato después de esta pandemia. Si hay un lugar donde se ha demostrado que sigue existiendo un gran interés por inversión, por vivir donde la calidad de vida es algo innato en Marbella precisamente en toda esta zona y a partir de ahí lo que tendremos que reforzar es aquellos proyectos estratégicos que dentro de lo que es el desarrollo económico de la ciudad se tienen que implantar en el nuevo plan. El turismo residencial evidentemente seguirá siendo uno de ellos porque ya hemos visto que en momentos muy duros ha sido capaz de salvar económicamente la situación como se está habiendo en este verano. Pero yo creo que se tiene que reforzar más si cabe toda la política en torno a la innovación. Yo creo que proyectos estratégicos sostenibles medioambientalmente pero también económicamente y socialmente se tienen que implantar en el plan. Yo creo que tenemos que ampliar nuestra base económica no solamente circunscribirla al ámbito residencial sino también a todo lo que tiene que ver con lo que ahora hay más demanda, el sector vinculado al deporte, vinculado a la sanidad, vinculado a la educación y ahí Marbella tiene que dar, yo creo que tenemos que tener una apuesta decidida y yo creo que también valiente, oyendo evidentemente al sector y desde aquí pedir que no solamente haya un apoyo entre el sector privado y la propia administración local sino también un apoyo entre las administraciones a todos los niveles. Creo que la Junta de Andalucía ha entendido perfectamente y así ha ido la línea de que tiene que existir una mucho menor burocracia, una mayor agilidad para dar respuesta a las necesidades a las que ahora mismo nos enfrentamos. Creo que también dentro de lo que es la colaboración en este caso por parte del Gobierno de la Nación tendría que darse cuenta que el turismo, que es una base importantísima para nuestra economía, debería de verse reforzado en sus políticas. También que no podemos perder competitividad frente a otros sectores o a otros países que son directamente competidores nuestros, como es el caso de Portugal. Volvemos a insistir en que tiene que haber una política fiscal que permita que esa segunda residencia o que esas personas que quieren vivir una parte importante del tiempo en nuestra localidad puedan hacerlo sin que ello suponga un menoscabo en su fiscalidad, sobre todo si hay otros países que pueden ofrecer esas ventajas y, como les decía, no se puede desaprovechar ni una sola oportunidad. En este sentido, yo espero que podamos ser conscientes de lo que ahora mismo tenemos por delante, ver que tenemos un reto y saber aprovecharlo. Alcancesa, disculpe, hoy Juanma Moreno va a anunciar nuevas restricciones. ¿De qué manera pueden afectar a Marbella, a la Cosa del Sol? Bueno, yo creo que las medidas que se están adoptando son muy sensatas en el sentido de ir evaluando y analizando en aquellos lugares donde pueden tener mayor número de contagios y establecer protocolos expresamente para esas localidades. No es el caso de Marbella. Me parece, además, muy buena medida. Yo hoy, concretamente, después de esta reunión, tengo una videoconferencia con las residencias de mayores de la localidad, precisamente para abordar conjuntamente la situación que algunos mayores han visto en torno al COVID y, por lo tanto, que por parte de la Junta de Andalucía se haga una monitorización, se haga un seguimiento permanente, semanal, de PCR rápido a todo el personal. Me parece una medida absolutamente necesaria y, en ese sentido, yo espero que se sigan tomando con el mismo sentido común con lo que se está haciendo actualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hombre, puede afectar. Puede afectar. Tanto lo que han hecho todos los países, vamos, lo que ha hecho Reino Unido, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho muchos países europeos, nos han afectado de una forma tremenda. Indudablemente, pues si ahora hay todavía nuevas restricciones, pues también afectará. Lo que estamos demandando y de una forma clara es crear un protocolo que podamos todo el mundo convivir. O sea, yo creo que, igual que el otro día un hijo mío se fue a examinar a Alemania, a Múnich, y lo único que le pidieron es tener una prueba 24 horas antes y con esa prueba pudo estar una semana y media en Múnich, examinarse y no tener ningún problema y volver, pues ¿por qué no podemos hacer esto nosotros? Nosotros podríamos hacer lo mismo, exigir lo mismo, incluso después de estos hoteles se le podría hacer una prueba para que se puedan ir dando positivo o dando negativo. Si dan negativo, se podrían ir. Si dan positivo, pues les tendríamos que dar una cobertura fuera del hotel para que pudieran hacer la cuarentena. ¿Y esto de hacer un seguimiento, por ejemplo, a los madrileños por la propagación del contagio y especialmente en las zonas residenciales de Marbella? Yo, 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 estamos en un país que, perdonad, de cierta libertad y que no tenemos de alguna forma que estar haciendo distinciones unos y otros. Ahora mismo Madrid puede tener un poco más de problemática, pero tenemos que convivir con esa problemática y tenemos que tener ese protocolo que nos ayude a tener y a convivir unos con otros y no estar rechazando a unos y a otros, sobre todo en nuestro propio país. Yo lo diría, que lo debíamos hacer en la Comunidad Económica Europea, pero fíjate, hacerlo en nuestro propio país ya me parece de alguna forma ofensivo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Como veis, estamos en la mesa un poquito separados. A pesar de que la mesa es grande, tiene un maravilla, Ricardo. Manda las medidas sanitarias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros un año más. Muchas gracias a la alcaldesa de la bella, ángel por acompañarnos con el más guiado de esta portada. Gracias a Ricardo, Ricardo Agán, que todos los años nos aporta en su casa, nos aporta aquí y que especialmente este año, por hacer un esfuerzo aún más grandificado, el hotel cerró su puerto el pasado domingo y aún así, estamos aquí reunidos para no perder la traducción y celebrar la jornada. Y a mí públicamente me gustaría establecer a Ricardo para lo que hace cada año. El edición número 12 de esta jornada de turismo residencial, en el día de hoy, vamos a contar con la presencia de importantes actores del sector inmobiliario, del sector residencial, del turismo residencial. Tenemos que dar las gracias, sin ninguna duda, a los patrocinadores y a los colaboradores que ayudan a que cada año podamos seguir celebrándolo. Este año, vamos a contar que este año ha sido mucho más complicado que estos años, por lo tanto, tenemos que agradecer a todos los colaboradores, a Erasón, Saret, Quirón Salud, Cores, Deloitte, Idealista, Martín Casillas, el Ayuntamiento de Estepona, Porcelanosa y Ananda de la Villa Padierna, en su colaboración y en su colaboración. Antes de dejar la palabra a Ricardo, comentamos que el formato es el mismo que utilizamos en las últimas ediciones, habrá diferentes exponencias y mis arredondas. Pido, por favor, a los ponentes que sean breves y que se ciñen al tiempo con el que cuentan. Y al final de cada una de estas exponencias, cualquiera de vosotros podrá preguntar, invito, que se irá pasando por el público para poder participar. Os animo y os invito a que participéis y a que preguntéis. Una de las cosas importantes de este tipo de jornada no solo es lo que se oye, sino el networking y no queda sin duda preguntar a cualquiera de los que estén en la mesa. Sin nada más, agradeciendo nuevamente vuestra presencia, le doy la palabra a Ricardo Adán, presidente de la Universidad de de la Universidad de la Universidad de Madrid. Rosa y todo el equipo de poder, en un momento en el que estamos viviendo, celebrar y con el éxito que siempre tienen los profesionales, celebrar esta vocea bajorgada en una situación dramática como la que estamos viviendo, tanto en el turismo convencional, en el turismo que siempre hay. Sneijos llegan los naz決os. Están viendo, estando pasando, imaginando una situación bastante problemática. En occidental, la mayoría de los fondos en el propio bancos todavía están con ganas de divertir y con ganas de hacer cosas, porque quiere decir que deberíamos en estas jornadas intentar sacar lo más positivo de lo que tenemos para de alguna forma, al más tiempo con acaso, de alguna forma empezar a ponernos a trabajar en las posibilidades de salir adelante. Es la primera vez que se nos está lo que es la Costa del Sol, lo que ya lo dio, las bellas, con todo, con cabeza de todo ello, valorando de una forma clara qué es lo que aportamos. Aportamos un clima magnífico, aportamos un medio ambiente estupendo, aportamos unas infraestructuras, aportamos una forma de vivir y todo eso en unos momentos tan dramáticos, como está viviendo Europa y el mundo entero, pues se están dando cuenta de que esto es oro, pero no solamente oro, como hablábamos anoche en una cena que tuvimos de trabajo, la Costa del Sol y Barbella, sino todo entorno, toda Andalucía entera. Yo creo que nos lo tenemos que creer y tenemos que saber cómo realizarlo y valorar. Para eso yo creo que nuestra querida alcaldesa ha trabajado muchísimo en dar valor a la ciudad de Barbella y espero que siga haciendo algo. Muchas gracias. 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 ¿Ahora? Sí. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer un año más el trabajo de la Rosa, de todo su equipo, de la Universidad Imobiliaria. Ha sido un niño para nosotros, una alegría de tenerlo nuevamente aquí. Y, por supuesto, y en esta casa. La casa, la de Ricardo Arrán y la de también los estimos, que ha hecho posible que sigamos teniendo un nivel de calidad y un nivel de solidaridad, que yo también quiero agradecer en el día de hoy, que nos hace, nos va a hacer referencias. Y en el día de hoy, yo creo que fue mucho más un día, un punto donde espero, que estoy convencida de que así será, salvo un mensaje claro, que es un momento complicado, un mensaje yo creo que de fortaleza, un mensaje de confianza, sobre todo un mensaje esperanzador en el futuro de un sector estratégico, como es el turismo residencial, y de un destino único, como es la costa del sol, como es Marbella, como es, evidentemente, Benavís, como es Estebona. Creo que estamos en un momento idóneo, justo en el epicentro de una situación muy complicada, donde todos somos conscientes de la cantidad de factores en los cuales nos hemos visto inmersos, pero que, precisamente por eso, el saber ver más allá, el poder anticiparnos, creo que es el hecho de que ahora mismo todo el mundo extranjera. ¿Qué va a decir, en este caso, la administración, conjuntamente con un sector tan potente como el sector privado? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que piensa para el futuro? ¿Cómo esta pandemia va a ser mella o va a suponer un nuevo reto y, por lo tanto, un aliciente para que salgamos mucho más fortalecidos? Yo creo que va a ser así. Creo que hemos vivido, desgraciadamente, y que también, de manera muy particular, crisis muy potente, que han golpeado, que también nos han hecho mantener ese nivel de calidad y ser esa marca reconocida. Y ahora, más si cabe, yo creo, que a diferencia de otros lugares, lo que sí se ha visto reconocido claramente es precisamente esa fortaleza que ofrece este sector, el turismo residencial, por lo cual yo le tengo que decir que, visto los últimos datos, pues ha salvado no solamente la temporada, sino muchos puestos de trabajo y, por supuesto, ha sido fortalecido un lugar que está estratégicamente conectado, que tiene una calidad de vida por encima de cualquier otra cuestión y, por lo tanto, creo que de esos pibes tenemos que ser capaces, entre todo, de sacar adelante la estrategia conjunta para los próximos años. Evidentemente, aquí tenemos que hacerlo, como decía, de manera conjunta. Por eso me parece muy aceptado que, en este caso, tu revista, que damos ahí mismo, siempre apueste por posicionar a la Administración conjuntamente con el sector privado para que vayamos de la mano. Yo creo que ahora se nos reclama que efectivamente sea así. Ahora mismo necesitamos que, por parte de la Administración, se le dé una respuesta ágil, rápida. Yo creo que, además, demanda del propio sector, consensuada y con un objetivo común, que es sacar adelante los retos que nos hemos marcado. En el Ayuntamiento de Marbella sabéis que no hemos parado ni un solo minuto sobre el plazo y el plan que nos propusimos. Debemos tener un urbanismo acorde, no solamente con la legalidad, sino que, además, diera a todo el sector ese optimismo y suflara esa escala que todos estábamos esperando. Y, en verdad, que se siguen cumpliendo esos plazos para que podamos tener, cuanto antes, un plan general para las próximas décadas. No es el plan general del año 86 y del plan general que todos queremos para el futuro. Y que nunca cabe que, ahora más que nunca, es necesario esa unión y, sobre todo, esa celeridad a la hora de dar las respuestas. Y también a la hora de tratar esas líneas estratégicas, que seguro que hoy será lo que se hace en esta mañana. ¿Qué va a ocurrir con las propuestas? ¿Cómo podemos anticiparnos a esa demanda? ¿Cómo podemos ser, como fuimos décadas atrás, un lugar que apostó claramente por el gol? Que aquí estamos en uno de esos lugares emblemáticos, situándonos dentro de Europa en un lugar idílico. ¿Cómo podemos adelantarnos a la demanda que ahora mismo se nos va a arreglar? Yo creo que todos somos conscientes que una herramienta absolutamente indispensable será la innovación. Yo creo que hoy, más que nunca, sabemos que todo lo que tiene que ver con esa modernidad en el destino es prioritario e indispensable para no quedar más atrás. Hoy por hoy, nuestra administración local tiene que dar y tienen que oír las reclamaciones que por parte del sector, que muchísimas veces, innumerables veces, va por delante de lo que en el caso, por lo tanto, una administración, entiende, establece y yo creo que plasma en sus ordenamientos. Yo creo que tenemos que ir muy de la mano y a partir de ahí apostar no solamente por ese turismo residencial que ya se ha visto que es esencial en un destino como el nuestro, sino incluso darle voz, darle cabida en que nuestros planeamientos, esos proyectos estratégicos, esos proyectos innovadores, esos proyectos vinculados muchas veces con un desarrollo sostenible tanto medioambientalmente, como económicamente, como socialmente, tienen que entrar en lo que son oportunidades de desarrollo. Yo creo que también vinculándonos con algunos de los aspectos que ya se han visto que tienen peso en el día a día, ¿no? Sectores como el deporte, como la educación, como el sanitario, que se ha visto tan necesario en los últimos meses, yo creo que ciudades con las nuestras tienen que apostar y que hay que ser de las primeras ciudades que directamente plasmen esos proyectos que seguro que van a contar con el apoyo económico de ese interés internacional que sabemos que existe en nuestra localidad y que por lo tanto nos hagan ser mucho más competitivos. Yo estoy convencida que el sector empresarial, el sector privado, tiene perfectamente establecida su prioridad. También sé cómo son las prioridades, en este caso de las administraciones locales, que hoy van a estar aquí en estas empresas renovadas. Conozco perfectamente cuál es la idea que tanto mis compañeros de Benavís o de Tepona tienen en torno a la facilidad que se le tiene condoblada a los sectores partíquicos como es el sector privado, que al final son los que le ha existido en riqueza y por lo tanto que tenemos que ir de la mano. Pero queda, no nos olvidemos, una administración autonómica que va por el camino, que yo desde aquí quiero agradecer, la eliminación de muchas de esas trabas geográficas, el poder de la administración que le dé a la inversión la fortaleza. Yo creo que la categoría de aliados que ha tenido y que desgraciadamente nos ha faltado años atrás, creo que si hay alguna comunidad autónoma, alguna zona en nuestro país donde todavía no falta ese salto cualitativo es precisamente Andalucía, pero creo también que tenemos todos los factores necesarios para ser la primera comunidad autónoma en recepción de esa posibilidad de inversión privada, de ese interés, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano. Yo es cierto que he tenido la oportunidad de poder contratar y dentro de alguna semana presentaremos algunos proyectos que van a ser asumidos de interés estratégico para la comunidad autónoma, precisamente por lo que va a suponer de creación de empleo y de queza, y que por lo tanto eso, como ya sabéis, en el propio decreto de la Junta de la Francia supondrá una mención importantísima de plazo y una prioridad a la hora de poder establecer esos canales que hagan que un proyecto, que una idea se materialice en otra comunidad autónoma, que no le pongamos trama, sino todo lo contrario, que le demos el interés y el valor que supone una impresión de esa naturaleza. Pero también desde aquí quiero decir que tenemos que ser valientes y no podemos dejar pasar más oportunidades que desgraciadamente se han pasado y en este caso sí que le corresponderá a la propia administración central, al propio gobierno central, el dotarnos de la fiscalidad necesaria para que ya en cada país no dejemos de ser competitivos. Un sector estratégico como es el turismo residencial, como son los proyectos que creo que pueden venir de la mano de esa posible inversión que está buscando y que quiere venir a Andalucía completamente a la Costa del Sol y a nuestra globalidad, no se le pueden poder tragar y no podemos ser menos competitivos que países de nuestro entorno, más estados y que además son nuestros directos competidores como puede ser el caso de Portugal. Fiscalmente también tenemos que ser valientes, otorgar esas medidas que hagan posible que nuestra zona, que la Costa del Sol sea no solamente esa segunda residencia, sino que pase a ser esa primera residencia. Ahora, con la globalización, con los nuevos modelos de trabajo, o sea, con esa realidad que se ha visto en una ciudad moderna, bien conectada, donde cualquier ciudadano puede trabajar, entende su domicilio hacia cualquier parte del mundo, creo que no podemos poner trabajo para que dentro del ámbito local, dentro del ámbito autonómico y en el tema de la fiscalidad, dentro del ámbito nacional de la fiscalidad, no seamos ese destino prioritario dentro de Europa para poder ser considerado tener ese desarrollo competitivo. Yo espero que, y con esto me despido de todos vosotros, esperando además analizar todas las consecuencias de lo que aquí se ha dicho. Desgraciadamente no puedo estar toda la mañana con vosotros, porque sabéis que hoy además es un día de la policía local, y en fin, y tengo actos que tengo que compartir con ellos. Pero es tan importante, es tan necesario, que de verdad se perciba, como yo decía al principio de la inauguración, que hay un mensaje potente, un mensaje lanzador, un mensaje de futuro en un sector estratégico y en una zona determinante, como es la mezcla, que creo que eso a todos nos hace ver de otra manera la situación en la que vivimos. Somos conscientes que no le quito absolutamente ningún, ni medio decímetro a la importancia, a la brecha, a la crisis que hemos enfrentado y donde todavía estamos. O sea, creo que ha sido no solamente muy dura en términos sanitarios, y evidentemente durísima, en términos económicos y en términos sociales. Pero por eso tenemos que ser capaces de intentar sobrepasar, desaltar esta situación, este bache tan profundo que hemos tenido, hacerlo cuanto antes y que de verdad, esa recuperación que cae de la mano de todos y desde atrás. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.